Los temas más importantes que desarrollaremos ahora los resumimos en ti. Intignados y sin respuestas, numerosos barrios de la zona de Ruta 20 siguen sin luz desde ayer y desde EPEC señalan que no saben cuándo le podrán restablecer el servicio. El otro día agobiante crecen los reclamos de los vecinos de Ameguino Norte, Ameguino Sur, Matienzo, Zen Roque y Villa Adela, entre otros. Sal si puedes, viejas promesas. El ministro de Agua y Energía, Fabián López, dijo que en el corto y mediano plazo la única respuesta que les pueden dar a los vecinos de Sal si puedes es abastecerlo con una mayor cantidad de camiones externas. El funcionario prometió que ampliarán la capacidad de transporte del acueducto que viene de la calera y reflotó el proyecto de traer agua desde Carolla. Por su parte, el empresario inmobiliario, Flides Bugliotti, dijo que él no es responsable de que falte el agua en la zona. Más caros de noche. En pocos días el boleto urbano aumentará por encima de los 5 pesos. Sin embargo, los viajes en turno serán un 15% más caro. Además, habrá descuentos para el usario que utilice dos colectivos de la misma empresa en el término de una hora. Lo confirmó el secretario de Transporte, Juan Pablo Víaz Cardailac, quien adelantó que el nuevo sistema se pone en marcha desde marzo. Contra el solo bus, vecinos y comerciantes de la avenida Sabatini cortaron la calle para pedirle al intendente que frene las obras del solo bus. La protesta volverá a repetirse esta tarde. Rompe el silencio. Jorge Capitanich confirmó que Cristina Kirchner encabezará hoy un acto público en la Casa Rosada y le pidió a los medios que la dejen comunicar a la presidenta lo que pretende comunicar. Cristina Kirchner reaparece después de más de un mes de ausencia. La última aparición pública fue el 19 de diciembre en el acto por los ascensos militares. A la pileta de extravaganza. José Meolanz comenzará a entrenarse, pero no para un campeonato. El nadador olímpico fue tentado por Flavio Mendoza para sumarse a la próxima temporada. Meolanz está entusiasmado con ser parte de un show acuático.